Música Bueno señores, ya si es verdad que volvimos al pasado, ya volvimos, regresamos a lo que eran los enfrentamientos entre bandas patrocinadas por choferes. Ya regresamos a estas actividades. No cesan los ataques a unidades del nuevo corredor de la Charles de Gaulle. Nueve autobuses han resultado con los critales rotos y cuando se pensaba que ya todo estaba resuelto porque a Juan Ubiere le iban a dar un corredor allá en la 27 de febrero, Juan Ubiere dice que no, que a él, que no cuenten con que le van a dar un corredor a él, hasta que no se ponga claro el gobierno con la situación del corredor de la Charles de Gaulle y los choferes que quieren dejar fuera del transporte. Otra advertencia de Juan Ubiere es al gobierno. A partir de hoy, en lo que a mí respecta, cada ruta está en libertad de negociar su propia solución. Hugo Vera y nosotros acordamos seis corredores. Nosotros no vamos a estar con el gobierno diciendo que van a ser 10 ni 20 corredores. se alcen con las rutas de los choferes y dejen alrededor en la Churchill de 800 empleos que ni Luis Abinadel, ni Macarrulla, ni nadie le va a buscar de qué vivir. Bueno, señores, Juan Ubiere no está dispuesto a ceder. Dice él que no va a permitir que dejen sin empleo a todos estos choferes. Dice él que no, que el gobierno no se va a salir con la suya. Y por eso, él ha dicho que no va a aceptar. Que no va a aceptar eso de que de un corredor en la 27 de febrero y no va a aprenar su lucha hasta que no se termine con lo que está pasando. hasta que no se determine cuál es o cuál será el futuro de los choferes que operaban en la charla de De Gaulle, que han quedado en el aire. Él seguirá en lucha. Juan Ubiere advirtió que los operadores afiliados a esa entidad no abandonarán los nuevos corredores si no hay acuerdos que garanticen su sustento y el de su familia. En una asamblea con dirigentes de FENATRAN en el local del movimiento rebelde, Ubiere estimó que los choferes que tienen sus rutas donde se abren los corredores deben ser protagonistas sin importar el sindicato o federación a la que pertenezcan ya que la vida de la gente debe estar por encima de cualquier interés. Hay que esperar, señores, a ver qué va a lograr el gobierno con Juan Ubiere y los demás choferes que están demandando que se le atienda. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, si Dios lo permite. El lunes estamos de vuelta aquí en Noticias, pero antes, esta noche, esta noche, digo, esta tardecita, a partir de las seis, estamos en política aquí en el Puerto TV. Recuerde que estamos tratando de comprar las baterías del inversor y que usted puede cooperar para que esas baterías se puedan comprar. Mande su colaboración aquí, al Puerto TV. Llámenos al 809-420-7137. Gracias por su sintonía. Nos vemos.